Hay un abismo más grande entre nuestra propia experiencia y la descripción bíblica de quién es el ser del demonio, de cómo actúe, de cómo opera y cómo se salva eso. Es a través de esto, de conversaciones, de un diálogo, de investigaciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy levantando el pelo. María Paula Gallegos, Sergio Romero, Antonio Torres. Esto es una conversación informal y amigable sobre unos temas fundamentales. Ya habíamos hecho una. Es un tema clave y claro en el cual Sergio y yo no estamos del todo de acuerdo. Y queremos compartir unas ideas y compartirlas con ustedes. Yo estoy seguro de que mucha gente va a estar de acuerdo con Sergio. En la posición de Sergio no sé qué habrá avanzado. Sergio avanza a veces a velocidades estratosféricas en su pensamiento y en sus investigaciones. Sobre qué es el mundo, qué es el demonio, cómo opera, cómo funciona el demonio, cómo funciona el mundo. Esto que llamamos mundo. Pues hemos hecho como una referencia el mundo desde ese punto de vista que nos hablan de los enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne y cómo interactúan y todo ese asunto. Lo que queremos darle una avanzadita en estas conversaciones que son más parte de una investigación que de opiniones ya sólidas y formadas. Hagamos un momento de oración. Padre eterno, te damos gracias porque nos sientas aquí a conversar, a buscar, a investigar. Te damos gracias por la presencia de ser. Te pedimos que lo bendigas, que lo llenes de tu Espíritu Santo, que lo honjas, que lo honjas con tus dones, Espíritu Santo, con tus carismas, nos honras a todos para que podamos avanzar hacia ti. Amén. Muy bien, María Paula. ¿Cómo es el asunto? Listo. Pues yo creo que podríamos, con lo que usted está diciendo, un poco definir qué es mundo y de acuerdo a eso ver si el mundo es el imperio del demonio, sí o no. Como para irnos ya como directo al... Listo. Empieza, Sergio. Listo. ¿Por qué no hace un poco un planteamiento de la visión que usted tiene hoy? Yo sé que no es una visión acabada. Estamos diciendo que estamos en el camino, que estamos buscando a Dios y la visión acabada la tendremos cuando estemos en el paraíso, cuando estemos de cara a Dios ese día. Entonces era esto. Mientras tanto, caminamos. ¿Ok? Está bien, está bien, está bien. Sí, me parece, me parece chévere esa salvedad. Es una conversación en la que estamos tratando de encontrar esto, acercarnos un poco allá a qué puede ser las distintas comprensiones, las distintas interpretaciones que tenemos sobre los textos. Digamos que lo que yo he investigado recientemente con respecto al tema preciso, pues el tema específico del demonio y los ángeles, digamos que son temas que son como inseparables, sí abren puertas, sí abren puertas. Estuve escuchando un poco a Fray Nelson hablando sobre eso, a Fortea, leyendo un poco de la Suma Teológica de Santo Tomás. También estuve viendo qué dicen los judíos sobre el demonio, porque la concepción de ellos es un poco distinta. Y a partir de eso, como tratar de establecer cuál es esta figura del demonio que es, y en esa medida, es que la pregunta con la que empieza la charla no es la pregunta con la que yo más preparado estaba, pero pues digamos que puede ser derivativa de alguna forma del otro tema de la investigación. Entonces, ¿estamos en el mundo? ¿Es el engaño de Satanás? Pues te digo, todavía no lo sé. No lo sé. Entiendo lógicamente el camino por el cual uno podría llegar a decir eso, y hay algunos textos bíblicos que podrían indicar eso. Hay unos textos bíblicos de San Pablo específicamente. Digamos, en la Biblia lo que yo más he visto es que la presencia del demonio o de la concepción cristiana con la que nosotros tenemos del demonio es más que todo del Nuevo Testamento y más que todo de San Pablo. O sea, el demonio está en todas partes en la Biblia. Eso es indudable. Está en el libro de Job. Hay algunas referencias en textos de los profetas como en Isaías y en Ezequiel. Que algunas personas los conectan con las ideas, sobre todo el Apocalipsis. En donde más claramente y metafóricamente está descrito el demonio en el Apocalipsis en San Pablo. En esas dos partes. Esa es de donde más parte nuestra comprensión. Y digamos que toda la doctrina del demonio se ha construido, o sea, se ha comprendido, digamos para no decir construido, se ha comprendido en la iglesia a partir de esas dos fuentes. Más que todo. Y luego ya se toman textos del antiguo y se relacionan con él. Entonces, para contestar directamente a la pregunta, ¿estamos en el imperio del demonio? No lo sé. Entiendo de dónde puede salir esa interpretación. La vez pasada, Sergio, nos hablaba de una narrativa. A mí me gusta cuando alguien me hace una pregunta, investigarla. Y casi siempre cuando veo algo interesante la retomo, la incluyo en mi visión de las cosas. Y esa visión de la narrativa me ha parecido muy interesante. Una narrativa. Convertir o extractar de todo este asunto, del querigma, irlo en una narrativa. Una serie de acontecimientos que se han ocurrido a través de la existencia. Los acontecimientos de la realidad, dijéramos. Ese es un punto. El otro es que la escritura no se puede leer sola. La escritura daría para 40 mil interpretaciones diferentes. Tantos como grupos o sectas existan. Entre nuestros hermanos protestantes, el que quiera dice, yo soy profeta. Dios me llamó. Yo fundo una iglesia y mi narrativa, mi historia, mi concepción, mi teología es esta. Y comienza a trabajar. Así tenemos. En Estados Unidos hay como 40 mil. Todas las que hay hoy en día en todas partes del mundo. En Darío Silva, la casa, Darío Silva y la casa sobre la roca, la confraternidad. Cualquier cantidad para aquí, para aquí, cualquier cantidad y cada uno con su historia. De la Biblia, a partir de la Biblia. Entonces, no. La Biblia hay que leerla a través de los ojos de la iglesia. La iglesia nos la explica. Entendámonos qué es iglesia. Iglesia no es el cura párroco de la esquina. Porque ahí hemos encontrado cualquier cantidad de cosas. Ahí pasa lo mismo como lo de la chimón trífuga. Así como digo una cosa, digo otra. Chapulín colorado. Así como digo, hay unos que dicen una cosa y otros otra y otros otra. Y cada cual se inventa su cuento. Y eso es literal y lo hemos visto. Y pues estamos en procesos. De llevar eso a las autoridades apropiadas que se lo hizo. Entonces, no. Es el pensamiento profundo de la iglesia. La interpretación profunda de la iglesia la que buscamos. ¿Dónde la encontramos? ¿Las encontramos en los padres de la iglesia? ¿La encontramos en los concilios? ¿La encontramos en las encíclicas de los papas? Básicamente ahí. Es donde está el pensamiento profundo de la iglesia. Que viene a ser entregado a nosotros a través de diferentes formas. Como son los catecismos distintos. Como son las exhortaciones y homilías permanentes del papa. Y de los obispos. De los obispos. Casi siempre entran a aclarar cosas. Entonces, es ese gran pensamiento con el que nosotros leemos la escritura y tomamos los textos de la escritura. Sobre este tema específico, es cierto. En la Biblia no existe una narrativa concreta. En ninguna parte dice, Dios creó a los ángeles y pasó a esto. Esto como si existe en la creación de la materia. Del mundo material. Si existe una narrativa que a su vez se puede iluminar mutuamente con los conceptos de la ciencia moderna. De acuerdo a la encíclica de San Juan Pablo II Fidel Serracho. Que se iluminan mutuamente. Entonces, la revelación, la fe ilumina el concepto de la evolución de Darwin. Y el concepto de la evolución de Darwin también aclara qué es lo que está diciendo el Génesis. Qué nos dice el Génesis. Nos lo aclara. La evolución es el cómo. La evolución no nos puede decir el qué. La ciencia no nos dice el qué. De dónde viene. Pero si no nos dice el cómo sucedieron las cosas. Y ahí estamos encontrando con bastante claridad cómo se produce el proceso de la creación del universo. Eso más los científicos como Einstein y los demás del Big Bang a los agujeros negros. Tienen una claridad bien interesante. Así este señor, ¿cómo es que se llama? Stephen Hawking. No fuera creyente. Él hace un análisis de la realidad. Y al verla desde ahí uno dice, claro. Lo que pasa es que eso lo inició Dios. Eso está sostenido por Dios. Eso tiene un sustrato de fondo. No se sostiene solo. Muy bien. Entonces, a partir de ahí estamos buscando encontrar esa narrativa. Sí. Muy interesante. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay algunas cosas dentro de la revelación en la Biblia que son más explícitas que otras. Es cierto. El Génesis es una narración que podemos más fácilmente nosotros interrelacionar con nuestra experiencia, de alguna forma. ¿Sí? Y con todo el avance y el descubrimiento científico. En el caso particular del conocimiento específico sobre los demonios, no tenemos, o por lo menos aparentemente, no tenemos una relación. Es más difícil relacionar los textos bíblicos con nuestra propia experiencia. Eso es lo que me pasa a mí. ¿Sí? Con la propia experiencia, con la propia percepción de la actividad y del ser del demonio. ¿Sí? Es más difícil hacer esa relación que, por ejemplo, hacerla con el relato científico de la creación y del origen del mundo y todo eso. Es más fácil, es más cercano a nuestra experiencia el preguntarnos y el ver cómo ocurren las cosas. Cómo nace una plantica, cómo florece, crece, recibe la luz, etc. Es más cercano a nuestra experiencia de vida. Entonces, digamos que hay una distancia, hay un abismo más grande entre nuestra propia experiencia y la descripción bíblica de quién es el ser del demonio y de cómo actúa y de cómo opera y de por qué. Y todos los por qué es que hay alrededor de eso. Que por qué existen, que por qué no existen, que por qué actúan así, que por qué no. Por dicho, me gustaría añadir una cosa más. Entonces, leyendo a Santo Tomás, dentro de la Suma Teológica hay una parte específica que es sobre los ángeles. O sea, él tiene un estudio sobre los ángeles supremamente completo y complejo. Yo tengo que reconocer que muchas veces yo no entendía lo que decía ahí. O sea, hay muchas veces que yo decía miércoles, lo leía una y otra vez y no, no entiendo, no entiendo, es confuso. Pero una cosa que él decía al principio es que, y que me parece una buena forma de abordar el tema, es que desde el punto de vista lógico, los ángeles son pensables, y los ángeles y los demonios son pensables, son razonables, pero no son demostrables. Y eso lo dice Santo Tomás de Aquino. No demostrables en los términos racionales, son demostrables en términos de fe. Igual que Dios. Bueno. Uf, bueno, sí, es posible. Bueno, no, pero Dios, Dios sí es demostrable, Dios sí es, por dicho, la necesidad de Dios, que es lo que él hace, la necesidad de Dios sí es demostrable desde el punto de vista lógico y científico. La necesidad de Dios. Que es las cinco vías, digamos. Pero con los, pero con el demonio no. O sea, con los ángeles. Podemos llegar a ver de qué manera es razonable, de qué manera es pensable, de qué manera es argumentable. Pero no es demostrable. Sí, que es distinto. Se puede acceder a la demostración a través de la fe. Y él, por supuesto, que él no duda ni un solo segundo de que existen los ángeles ni los demonios ni nada de eso. Sí, o sea, él no lo pone en duda. Lo que él dice es que a través de las categorías racionales no es demostrable. Es razonable, pensable, lógico, pero no demostrable. Entonces, digamos, esto, ¿por qué añado este dato? Para reafirmar, para apuntalar un poco el argumento de que nuestra experiencia, que entre nuestra experiencia, entre nuestra propia experiencia o lo que nosotros entendemos como nuestra propia experiencia y la revelación, hay una distancia grande que es necesario salvar. ¿Qué es necesario salvar? ¿Y cómo se salva eso? Pues a través de esto, de conversaciones, de un diálogo, de investigación, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería decir. Digamos, lo que usted llama experiencia. Estamos hablando de la parte sensitiva. Estamos hablando de todo lo que corresponde a los sentidos y la razón que lo interpreta. La razón que interpreta la información que viene a través de los sentidos. Eso es la ciencia. La ciencia funciona así. La razón, como un computador, interpreta, interrelaciona, mide lo que los sentidos nos están ofreciendo. Todo viene a través de los ojos, oídos, nariz, etcétera. ¿Cuántos sentidos son? ¿Cuántos sentidos? ¿Cinco? Son cinco, ¿no? Sí, pero cada día se inventan uno nuevo, ¿no? Cada día aparece uno nuevo, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Pero fíjese esta palabra tan fuerte de San Pablo, ya que a usted le gusta San Pablo, en 1 Corintios 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hay toda una dimensión del hombre, toda una dimensión de la experiencia del hombre que no pasa a través de los sentidos. Y es ahí donde nos tenemos que meter para hablar de estos asuntos. Existe una realidad, digámoslo así, paralela a la realidad perceptible a través de los sentidos, a la realidad material y lo que se viene de la realidad material, porque percibimos ondas y cosas. Todo eso es materia, ¿sí? Todo eso es energía, materia, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Ese es el universo material, energía material. Existe un universo que está más allá de eso, que no es perceptible a través de los sentidos y que es más grande, es más grande que el mundo perceptible a través de los sentidos que el mundo material. Y el mundo material es inmenso, entiendo que han detectado algo así como 400 mil millones de galaxias, una cosa absurda, no sé si el número, no creo que sea exacto, pero sí, una cosa absurda. Y en la sola galaxia, la Vida Láctea, donde estamos, hay como 400 mil millones de soles. Es una cosa absurda, el tamaño del universo. Y sin embargo, lo que nos dice San Pablo es que ese universo material, ese universo al cual lanzan el telescopio que lanzaron esta semana pasada para poderlo mirar, inmenso, una cosa monstruosa, viene del mundo espiritual. Es el mundo espiritual el que lo ha producido, o sea, el mundo espiritual es muchísimo más grande que eso, pero no lo percibimos a través de los sentidos, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque para él son locura. En otras traducciones lo dice el hombre animal, el hombre animal, el hombre animal, animal racional, de acuerdo, yo le añadiría a San Pablo, el hombre animal racional no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura. Y en ese mundo, en ese universo, hay una realidad más grande que la nuestra. Hay seres que se mueven en el mundo espiritual, que nos perciben a nosotros, y nosotros no los podemos percibir a ellos salvo en determinadas circunstancias. Cuando esta parte espiritual del hombre se activa, el hombre puede empezar a percibir esas realidades, puede empezar a percibir a los demonios, así como puede percibir a Dios, claro, puede tener una experiencia de Dios, no solamente una experiencia racional. Lo que santo Tomás en realidad hace es como desbrozar el camino, no repugna a la razón la existencia de Dios. Demostrarla, si la pudiera demostrar, Sergio, todos los científicos del mundo serían cristianos, o por lo menos teístas, y no lo son. Entonces no lo puede demostrar de la misma forma que llegan a demostrar la existencia de un átomo. Desbroza, corta el pasto, sí, para que se pueda mirar allá y se pueda racionalmente comprender que Dios no es ajeno a la razón, que la razón y Dios no repugnan, sí, que es posible razonablemente, razonablemente como sea, la existencia de Dios y por lo tanto del mundo espiritual, la corte de Dios, digamos. Que fundamentalmente son los ángeles, pero también ahí aparece el elemento de los ángeles caídos y toda esa narrativa que nos entrega la fe y que nos entrega la historia. Hay sí una narrativa sobre la existencia de los ángeles y cómo se produjo ese fenómeno de los ángeles caídos, de los demonios, de un gran jefe de los demonios, o de varios. En eso no hay claridad, sí, Satanás, Lucifer, y hay otros grandes de esos demonios. A través de ese despertar de la parte espiritual del hombre, es posible comprender cómo operan los demonios en relación al hombre. Sí, pues yo quería una cosita que me quedó sonando lo que dijo Sergio, a ver si de pronto puede servir para, porque tú decías que Santo Tomás decía respecto a los demonios que no se puede, o sea, que se puede mirar lógicamente, que puede que existan, ¿no? De una manera racional. Y ahí, digamos, de esa manera uno puede, o sea, es necesario para que Cristo viniera, es necesaria la existencia de los demonios para poder decir que Cristo tuvo que venir al mundo, porque digamos que de esa manera se diría racionalmente que es necesario la existencia de los demonios o si no vendría Cristo al mundo, o igual vendría si los demonios no existieran, digamos. Yo no he llegado, no he llegado a esa partecita, no he llegado a esa parte, todavía no he llegado a esa, porque, o sea, es que el tratado de los ángeles es bien grande, y la segunda parte es los demonios, o sea, él va paso a paso, paso a paso, primero, la tratar de demostrar la sustancia espiritual, o sea, lo que está diciendo Antonio, como la existencia del mundo espiritual, porque es lógica, porque es pensable, porque es racional, no sé qué. La sustancia espiritual. Pero ya después, como es lógico y razonable y pensable que haya sustancias que pueden tener voluntad propia, que están separadas del cuerpo tener voluntad propia, y que se ocupan un lugar, y que se ocupan un espacio, o sea, es que tú sabes que él es un intenso, o sea, ese se mete hasta, mejor dicho, y entonces, ¿qué sí se pudieron revelar? Entonces, ahí voy, ahí voy, o sea, con relación a Cristo, para responderte a esta pregunta, si, para responder a tu pregunta, voy a citar más bien al texto, al texto, a lo que estaba escuchando, que estaban diciendo los judíos ortodoxos. Sí, porque para los judíos ortodoxos, como les decía al principio, la comprensión es completamente distinta a la nuestra, a la católica. Para los judíos ortodoxos, para los judíos ortodoxos, en términos muy simples, en el Talmud. El Talmud, bueno, el Talmud es un texto, es un libro en el que se comentan los textos bíblicos. Todos los textos bíblicos tienen un comentario de distintos rabíes, de distintos maestros, en los que opinan unos y otros, como su propia interpretación, y a partir de ahí se construye la interpretación clásica del judaísmo. El resumen, lo que yo entendí, que es el resumen para ellos, el demonio es un ángel de Dios, que hace la obra de Dios, sí, no hay tal rebelión, ni rebeldía, ni no sé qué, y el demonio es un representante de Dios, es un mensajero, que hace una tarea específica, y que no se desvía de su camino. Y eso es lo que ellos dicen, o sea, a mí me pareció bastante shocking, como esa, esa, esa... Una de las herejías cristianas plantea el mismo tema, ¿no? Lo plantea o así, o la existencia de dos dioses, pero... Ahora, ese es el maniqueísmo, sí, el maniqueísmo que es el de las dos naturales, la naturaleza buena y la naturaleza mala. O sea, ¿por qué? Pero porque en el Antiguo Testamento realmente, lo que les digo, o sea, nosotros están... Y ellos no... El judío ortodoxo, porque, bueno, igual dentro del judaísmo también hay, hijo de mil distintas vertientes, hay los mesiánicos, no sé qué, pero estos ortodoxos dicen, tampoco hacen una unión necesaria entre la serpiente y Satán, el del libro de Job. O sea, no hacen esa unión, no hacen esa unión necesariamente. Pueden ser la misma persona, pero pueden no ser, ¿sí? O sea, entonces, si este es un personaje que está... Y porque nada existe por fuera de la voluntad de Dios, y porque nada a Dios le pasó por error. O sea, todo, absolutamente todo lo que existe está haciendo una... Está haciendo la tarea para la que fue creada, punto. Sí. Listo, sí. Para... Bueno, ese es... Me parece interesante de revisar, ¿no? Pero permítame, Palita, aclarar algunas cosas respecto a eso. Al... Ok. Precisamente, Sergio, una de las labores de Cristo cuando viene al mundo es aclarar el Antiguo Testamento. Es luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ustedes son luz del mundo. Ustedes, iglesia, ¿sí? Los seguidores de él son luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él viene a iluminar todo el Antiguo Testamento y a que se comprenda de qué estaba hablando el Antiguo Testamento en cada parte, en cada pasaje. Todos esos pasajes oscuros, que son oscuros y para los judíos son oscurísimos, de los pasajes mesiánicos como los cuatro cánticos del siervo en Isaías, solamente van a entenderse a partir de Jesús. De otra manera, ¿de qué está hablando este Señor? Si estamos esperando un rey, un mesías, y aquí empiezan a hablar de un ser despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Dice Isaías. Y sin embargo, eran nuestras penas las que él llevaba y nuestros pecados los que soportaba. Fue castigado por nuestras culpas. Eso dice Isaías. ¿Cómo lo entienden los judíos? No sé cómo puedan, más bien no abren esas páginas. No las abren porque no las pueden entender, porque no las pueden interpretar. Sin Jesús no se puede entender el Antiguo Testamento. A mí me da pena con nuestros hermanos judíos, sí, pero sin Jesús no se puede entender el Antiguo Testamento. Y pasa lo que usted dice, acá y para allá. Cuarenta mil, otros cuarenta mil. Para que no haya cuarenta mil, Jesús viene y dice, no, es esto, yo soy la luz del mundo. Y le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo, viene a ser la interpretación posterior. Entonces no es solamente yo soy la luz del mundo y cada cual haga lo que le provoque. Yo soy la luz del mundo y dejo una estructura protegida por el Espíritu Santo. Ahí está Pedro. Ahí están los apóstoles. Ahí van apareciendo, originados en Jesús, los sacramentos. La estructura de la iglesia. Sí. La iglesia como madre, la iglesia como guía de la sabiduría y los conocimientos de la verdad. La iglesia como depósito de la verdad. Entonces, claro, si buscamos en otras partes nos enredamos. Porque pueden tener elementos, claro. Lo que llama, tal vez en Vaticano II, las semillas del verbo regadas por ahí. Los budistas tienen elementos de verdad. Los hinduistas. Uno lee al lado C y encuentra elementos de verdad. Pero la plenitud de la iglesia, porque es el Espíritu de Dios, porque está protegida del Espíritu de Dios y está protegida de los mismos hombres. Está protegida de los curas, de los obispos y aún de los malos papas. Entonces, eso respecto a ese punto. Y entonces no vale la pena entrar uno en esa discusión que además es vieja. La discusión de si el demonio fue creado por Dios como demonio. Dios no puede crear el mal porque Dios es totalmente bueno. Entonces, no digamos que no puede crear el mal. Del bien no puede salir el mal. Nadie puede dar lo que no tiene. El mal no es un ser. Porque todo ser se funda en el ser y el ser es Dios. El mal no es un ser. El mal es una ausencia del ser. El mal es la ausencia de Dios. Eso es fundamental tenerlo presente y tenerlo en cuenta al hablar de esas cosas. Voy a hacer rápidamente la narrativa que ya la hemos visto otras veces, pero que me parece interesante. Siete puntos. Y que nos sitúe un poquito, aunque veo que usted va avanzando hacia allá y seguramente en una próxima charla ya podremos hablar más a fondo sobre el mundo como imperio de Satanás. En el principio existía. En el principio existía el ser. Existía Dios con los atributos y características de que usted hablaba. Persona. En el principio creó Dios. El verbo estaba con Dios. ¿Cómo es el Evangelio de San Juan? En el principio existía la palabra. Era Dios. Es decir, la Trinidad comienza desde antes de todas las cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Dios. Un solo Dios. Pero un Dios que es comunidad a su vez. Comunidad de tres personas diferentes. Con naturalezas diferentes. Naturaleza divina y naturaleza humana en el caso de Cristo. Eso existía desde antes. En Dios no había necesidad de nada. Era totalmente pleno. Es totalmente pleno. No necesitaba crear. Quiso crear que es distinto. Quiso crear en un momento determinado. Fluye desde el amor. Porque Dios es. Ni siquiera es amor. Es el amor. Fluye la creación. Y al fluir la creación. Lo primero que crea son los seres espirituales. Estoy hablando en este momento de doctrina de la Iglesia. Los seres espirituales. Y dentro de esos seres espirituales. Hay uno que se revela y arrastra. Más o menos una tercera parte. De millones de miríadas de ángeles. Los convence de que se unan a él. Eso lo encontramos en la Epístola de San Pablo de los Efesios. Creo que en Gálatas también. Lo encontramos en San Pedro. Lo encontramos en el Apocalipsis. Podemos un día hacer una lectura más detallada de eso. Pero quiero hacer un resumen general. Luego viene la creación. Encontramos la creación del mundo material. Que encontramos en el Génesis. En dos narraciones diferentes. En la segunda narración nos muestra cómo toda la creación está dirigida hacia el hombre. Toda la creación va a ser para que el hombre la maneje. Para que el hombre la dirija. Para que el hombre la domine. Lo dicen algunas traducciones. El hombre está en el paraíso. Y le hace incluso una localización geográfica. Al paraíso. El tigris. El eufrates. Y otros dos ríos que escriben. Por eso la gente piensa que le han quedado allá y van a buscarlo. Son figuras simbólicas. Aligóricas. El hombre está en el paraíso. Satanás, la serpiente, viene y lo tienta. ¿Usted puede hacer lo mismo que yo? No necesitamos a Dios. Nosotros podemos ser sin el ser. Podemos ser sin el ser. Es cuestión de comer aquí del árbol de bien y del mal. Podemos ser como Dios y definir nosotros, usted y yo. Lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre le hace caso. Adán le hace caso. Adán, mira. Le hacen caso. Nosotros podemos. Y el mundo se cae. Se cae el mundo entero. El hombre va a dar a un rincón oscuro. Y ya no puede regresar. Ahora tiene que seguir viviendo. Pero va a vivir una vida diferente a la que tenía. Va a vivir una vida de oscuridad. En un lugar de oscuridad y esclavitud. Porque ese mundo, el demonio no lo tentó por gusto. Lo tentó porque quería alguien que le sirviera a él. El hombre siempre tiene que servir. Necesita un señor que le sirviera a él. Entonces no es que el hombre quede en la mitad, en un limbo. La iglesia determinó hace un tiempo que el limbo no existe. Sino que va a pasar el paraíso al imperio del demonio. Ahora sirve al demonio. Lo sirve en la oscuridad. Porque el mundo en el que vivía la plenitud y la totalidad del paraíso colapsaron al cerrarle la puerta a Dios. ¿Qué queda si le cierro la puerta al ser? ¿Qué queda si le cierro la puerta a la luz? Y va a empezar a vivir una realidad diferente. La realidad de la esclavitud del pecado. De la oscuridad de la conciencia y de la muerte. Aparece la muerte. La muerte no existía antes. Aparece la muerte. Muy bien. Eso nosotros lo llamamos el imperio de Satanás. El hombre quedó atrapado y bajo el imperio de Satanás. Y vamos en el Génesis y en las siguientes narrativas encontramos lo que se va corrompiendo, que se va corrompiendo, que se va corrompiendo. Hasta un nivel en que Dios decide acabar con todo eso y deja un remanente a ver si estos funcionan mejor. Y nuevamente ocurre lo mismo. Entonces, ok. Voy a ir yo por ustedes. Yo voy a ir a rescatarlos personalmente. Y por eso se construye un pueblo. Llama a Abraham. Y los va... Los va probando uno por uno Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus, la tierra prometida. Un pueblo de Dios. Un pueblo que va a tener un pacto con Dios. Caen en la esclavitud. ¿Cuál es una figura de la realidad del hombre? De la realidad desde antes. Caen en la esclavitud de Egipto. Bajo el imperio. De un faraón. Hay un señor en Egipto. No es una esclavitud por gusto. Hay un señor que se nutre, que se alimenta, que disfruta esa esclavitud de los judíos. Viene Moisés como figura de Jesús a liberarlos. Y bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a emprender ese camino de libertad. Y en ese camino de libertad los lleva al desierto. Esto lo lleva al monte Oreb y en el monte Oreb sube a hablar con Dios y Dios le da las doce leyes. Y les da una serie de normas para que ese pueblo pueda comenzar a caminar de la mano de Dios. Para que pueda comenzar a caminar con Dios en su centro. Va a abrir una brecha en el mundo poblado de los hombres corrompidos a través de ese pueblo. Va a comenzar a abrir esa brecha. Abrir un espacio en un mundo corrompido. Así como se separa el Mar Rojo y luego así como se detiene el río Jordán. Emprende el camino. Les propone un pacto. Estos hombres se rebelan ante el pacto permanentemente. Van, vienen, van, vienen. Se rebelan contra Moisés. Abataban todos los sucesos como de la educación de ese pueblo. Les dice entren a la tierra prometida. Ellos no quieren entrar. Mandan unos espías que mejor nos devolvemos. Que mejor que aquí nos van a dejar morir. Efectivamente. Les dice 40 años. Ustedes quieren morirse ahí. Muérate. Sus hijos entrarán en la tierra prometida. Ustedes no. El mismo Moisés no va a entrar en la tierra prometida. Debí de todo el proceso de la tierra prometida. Y toda esa historia de la tierra prometida. ¿Todo eso para qué? Para pavimentar un poquitico dentro de las conciencias oscuras del hombre. Dentro de esa prisión. Dentro de ese imperio de Satanás. Pavimentar un poquitico la vanidad del Mesías. Y él va a ser la obra fundamental. Descargar sobre sí, como decía Isaías. Los pecados de los hombres. Individuales, colectivos, todos. Para que aquel que quiera. Pueda cruzar a través de la puerta que se abre en la prisión. Aquel que quiera. El mundo es una prisión sometida a la esclavitud y al dominio del demonio. Pueda cruzar a través de esa puerta que abre Jesús en la cruz y la resurrección. Crucen por aquí y resucitarán conmigo al otro lado. Sumérjanse en mi muerte y su muerte para resucitar al otro lado. Y eso es el bautismo. Y así va a construir el verdadero pueblo de Dios. La iglesia. Y la iglesia empieza a rescatar. Y rescatar gente. La iglesia, los sacramentos son una puerta para salir de la prisión. Son una puerta para salir del imperio de Satanás. Y empieza a construirse la iglesia y la iglesia empieza a crecer. Satanás no se queda quieto. Satanás no dice, no, pues me la ganaron por allá. Pues los que puedan conservar de los otros, a ver. Hace las dos movidas. Los que puedan conservar de los otros, pero va. Va a conquistar nuevamente lo que le quitaron. Va a conquistar a los que están en la iglesia. Va, como dicen los españoles, a por la iglesia. Y como dice San Pablo VI, el humo de Satanás entró en la iglesia. Entró en los sacerdotes. Entró en los obispos. Entró en el papa. Entró en los laicos. Se metió por las partes como humo. Como humo. Sin que nadie se diera cuenta. Sin que nadie lo pudiera percibir. Y poco a poco, una porción inmensa de la iglesia perdió lo que Dios le había dado. Pensó, ya estamos salvos porque estamos bautizados. No es necesario nada más. Y se apoderó nuevamente de ellos. Se apoderó de sus conciencias. Se apoderó de sus mentes, de sus cuerpos. Restableció en ellos el imperio de Satanás. De acuerdo. No hay unas fronteras. Es un imperio sin fronteras físicas, ¿no? El imperio de Alejandro llegaba hasta tal sitio, de aquí para allá eran otros. Es un imperio sin fronteras, porque es un imperio espiritual. Que no es perceptible para la gente más que espiritualmente. No es perceptible por los sentidos como la materia. Solo espiritualmente. Y fue restableciendo su imperio. Llamándolo ahora cristianismo. No hay problema. Yo no le doy problema a cambiarle el nombre, dice Satanás, diría. Mientras me sirvan a mí. Y entonces el hombre aprendió. El cristiano. El católico. Aprendió. A creer en Dios. A cumplir las normas de la iglesia. Pero a vivir para el mundo. A vivir conforme a las normas. Conforme a los anhelos, a las esperanzas, a las metas del mundo. Es decir, a vivir. A servir a Satanás. Y a cumplir las normas de la iglesia. Un minimito ahí. Un minimito. ¿Sí? Más o menos los 10 mandamientos. Los fáciles, los difíciles. Pues no importa. Se confía en ella. Pero en su profundidad. Servir a Satanás. Regresó al mundo. Y ahí es donde estamos parados. Con un problema. Con un problema. Viene la parucía. Jesucristo regresa al mundo. Pero ya no regresa como salvador. Ya no regresa a rescatar gente. Regresa a juzgar. Los que estén listos. Vengan conmigo. Los demás, hermano. Usted se consume. En las brasas que usted mismo prendió. Eso es el tercer cártico del cielo. Si no estoy mal. Y dan a la lumbre que habéis encendido. Vosotros mismos. Ahí se van a quemar. En lo que ustedes mismos han encendido. Yo regreso a tomar para mí los que me están esperando. Eso es la parucía. La parucía viene. Trabajemos, Sergio, para rescatar a la gente de esa doble prisión. Es una doble prisión. La prisión de los que no creen. De los que no son bautizados. Y la prisión de los que dentro de la iglesia. Cayeron en el poder de Satanás. ¿Qué son? La mayoría. La mayoría de las personas como ustedes. Cayeron en el poder de Satanás. Y no se dan cuenta. Siguen sin darse cuenta. ¿Por qué? Como le decía yo a una de mis hermanas hace unos días. Le prenden una vela a Dios. Y una al diablo. Ese es un dicho muy viejo. Dicho de cuando yo era niño. Y yo fui niño hace más de 60 años. Gente que le prende una vela a Dios. Le prende una vela al diablo. Literalmente funciona. Así. Creen en Dios. Pero no les interesa mucho. Lo ponen en el desván. Como decía alguien en una entrevista ayer. Está Daniela. Viven para el mundo. Viven con los valores del mundo. Y eso es vivir para Satanás. En el bautismo dice. Renuncio a Satanás. A sus pompas y a sus glorias. Eso tiene sustento bíblico. Y en los documentos de la iglesia también. Que lo podemos analizar un día. Con más calma. Pala. No, pero me parece buenísimo. Qué pena. Que lo haya puesto así. Como uno detrás de otro. Porque ya uno puede como analizar. En qué punto. La idea de la narrativa me la dio usted. La idea de hacerlo como una narrativa me la dio usted. Ponerla así de frente y ver. Por lo menos a mí me sirve. En este momento me sirve para ver en qué cosas. En dónde están las distancias con esa historia. Con toda esa historia. Si me permiten para la próxima conversación. Yo podría. No puedo poner la mía. Porque no la tengo todavía. No la tengo. Pero sí puedo ponerle las. Puedo ver en dónde está mi resistencia a esa narrativa. O sea. Puedo decir. Mire. Yo aquí veo esto. Aquí veo esto. Aquí veo esto. ¿Sí? Parece interesantísimo Sergio. Que pongamos. Como esos cuestionamientos. Esto no lo veo claro. Demuéstreme esto. O por qué dice esto. Si quieren. Pero sí. Pero sí. O sea. Digamos que esto lo hemos hablado. Bastante. A lo largo de estos años. Pero nunca la hemos puesto así como uno detrás de otro. Como un librito así. Entonces. Sirve. Sirve buenísimo. Estoy levantando el velo. María Paula Gallegos. Moderadora. Sergio Romero. Que ha trabajado con nosotros ya varios. Estamos como para tres años. De una u otra manera. De una u otra forma. Y Antonio Torres. Listo. Pues gracias a todos los que escucharon. También si tienen dudas. O les gusta aportar algo a esta narrativa. De lo que pudimos hablar hoy. Por fa. Dejen sus comentarios. Que también la idea es poder involucrarlos a ustedes. Recuerden suscribirse al canal. Tocar la campanita. Y darle like si les gustó. Gracias. 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 Gracias.